Emiliano Zapata, a cien años de su muerte. Pocos personajes históricos han alcanzado el icónico nivel gráfico que detenta la figura de Emiliano Zapata. El general del Ejército de la División del Sur, opositor del gobierno maderista y líder del agrarismo, fue tomado como uno de los más importantes símbolos del movimiento revolucionario mexicano a inicios del siglo pasado. El muralismo mexicano plasmó pictóricamente el discurso oficial posrevolucionario en espacios de gran dimensión, contribuyendo con el proceso de construcción de la figura del caudillo del sur. En 1930, Diego Rivera pintó el mural Historia del Estado de Morelos en el Palacio de Cortés de Cuernavaca. Entre 1957 y 1966, David Alfaro Siqueiros realiza la obra titulada del porfirismo a la revolución en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México. Este enorme mural es una representación del devenir histórico revolucionario, de Porfirio Díaz y la opulencia de la aristocracia mexicana, a los líderes revolucionarios unidos con el pueblo en una misma lucha contra el viejo régimen. En el corazón de Anenecuilco se encuentra el Museo Casa Zapata. En este lugar, los visitantes pueden apreciar el mural del pintor Roberto Rodríguez Navarro, inspirado en la vida y obra del caudillo del sur. Al paso del tiempo, la trascendencia simbólica de Zapata no ha perdido vigencia, pues en el discurso histórico, gráfico e ideológico, representa la lucha en contra de las desigualdades sociales a favor de los derechos de los desposeídos. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte.